En este pueblo, todos se las dan de muy santos. Tú sabes que tu cuerpo solo se le entrega al que ha recibido contigo la bendición opcial. O de más un cochinadas. ¿Y cuánto tiempo vas a estar fuera? Necesitos nada más. ¿Dos meses? Pero cuando creen que nadie los ve... Primita de mi corazón. ¿No nos habías dicho que tenías un primo tan guapo, Luisa? Para mí es como un hermano. Nos criamos juntos. Pues con un hermano así, yo no vería mal el incesto, ¿eh? ¿Hasta los más persinados? No. Ave María, yo no quería... Me voy a condenar. ¿Me voy a condenar? Le dan vuelo a sus perversiones. Ay, Padre Nuestro, qué rico está esto. Ya tengo un amante. Con un extraordinario elenco. Natacha Esca, Jesús Ochoa, Isabel Maddow, Mark Thatcher, Angélica Aragón, Julio Bracho, La Prima. Domingo 10 de enero, 9pm México, 12 Argentina. Por Cine Latino.